Hoy nos acompañan Pedro José Freyle, ex candidato a la presidencia de la República. Gabriela Sommerfeld, empresaria y vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Quito. También está con nosotros Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana y desde San Francisco, Estados Unidos, se conecta Bayron Villasís, economista y ex director del Instituto de Estadísticas y Censos INEC. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar de los duros momentos que le esperan al nuevo gobierno de Guillermo Lazo debido a la grave crisis que vive el país en lo económico y la inevitable destrucción de su tejido social para ver hasta qué punto el Estado ecuatoriano está en capacidad de aplicar políticas de recuperación. Claudia. El gobierno de Guillermo Lazo será evaluado en gran medida por la recuperación de los indicadores sociales de un país afectado por el mal manejo fiscal de los años de bonanza, el severo ajuste económico del presidente Moreno y el impacto de la pandemia. Hay un sinnúmero de problemas por resolver que lo destacamos a continuación. Ecuador tiene hoy más pobres que hace una década. En total, 8.273.799 personas viven con menos de tres dólares al día, según las últimas cifras del INEC. Además, evidencian el recrudecimiento de este fenómeno desde el 2017. Si en el país hay 17,5 millones de habitantes, podemos afirmar que el 32% de los ecuatorianos es pobre y casi el 15% está en la extrema pobreza. Es por esta razón que la desnutrición, sobre todo infantil, es uno de los temas que más debe preocuparnos como sociedad. Según datos de la Cepal, FAO y el Programa Mundial de Alimentos, Ecuador reporta una tasa de desnutrición crónica del 23%. Antes de la pandemia, ya había 2,5 millones de personas con dificultades para alimentarse. Provincias como Chimborazo son las más afectadas. El gobierno de Lenín Moreno asegura haber destinado unos 3.500 millones de dólares en estos cuatro años para hacer frente a este y otros problemas asociados a la pobreza. Más de 3 millones de ecuatorianos actualmente reciben bonos y ayudas sociales. El combate a la pobreza no solo se ataca con ayuda gubernamental, sino promoviendo fuentes de trabajo estables, donde también hay números rojos. De los 8.150.000 ecuatorianos de la población económicamente activa, solo 2,8 tienen un empleo adecuado. Hoy, en el Ecuador, hay 1,8 millones de subempleados, es decir, el doble de la cifra registrada en el año 2014. La precarización laboral afecta a casi 7 de cada 10 ecuatorianos en posibilidades de trabajar. Esta crisis social amenaza con destapar otro fenómeno preocupante, la emigración de ecuatorianos. Según cifras del Gobierno Nacional recogidas por Televistazo desde el año pasado, más de 77.000 personas viajaron a México. La hipótesis es que su destino final es llegar a Estados Unidos de forma irregular, pues en este 2021 solo una de cada dos personas que viaja a México ha retornado. Muchos reconocen que su objetivo es buscar trabajo. Todos estos indicadores explican por el azote el gran problema sanitario que vive el mundo y que ha golpeado tanto a nuestro país. Pero del combate al coronavirus hablaremos más adelante. Carlos, inicias el debate. Bien, gracias Claudia por ese reporte preocupante. Y empezamos el debate con Bayron Villasís. Buenos días, economista Villasís. De todos estos temas que Claudia ha resumido en el reportaje, ¿cuál cree usted que debe ser la prioridad del Gobierno dejando por un momento de lado el asunto de la pandemia? Yo creo que es la creación de un mecanismo de protección social integral que protege a las personas que perdieron su empleo, a las personas que tienen problemas de efectos sociales, psicológicos y hasta de salud respecto a la pandemia y problemas estructurales que venimos acarreando como el tema de desnutrición infantil. Tener una red de protección social sostenible, funcional y organizada va a ser una urgencia para el próximo gobierno. ¿Y cómo construirla, Bayron? Yo creo que hay un mecanismo esencial que está desmantelado en la actualidad que es un sistema estadístico. Y esto lo menciono por propia experiencia. Sea un gobierno de izquierda o sea un gobierno de derecha necesita un sistema de información estadística de calidad. La otra alternativa, el otro escenario es enfrentar lo que tiene ahora el gobierno actual. Está en la mitad de una tormenta perfecta y no tiene un panel de control. Por lo tanto, yo veo esto como una pirámide. Hay muchos elementos técnicos, hay muchos elementos políticos, pero hay una base que es el proceso de reconstruir un sistema estadístico que permita saber cuántas personas están afectadas por la pandemia en realidad, cómo va el proceso de vacunación, cómo están los indicadores sociales a nivel territorial. O sea, ¿usted cree que los ministros, pese a este proceso de transición que se ha iniciado, todos los ministros que vienen en el área social no tienen clara la realidad del país, Bayron? No tienen un panel de control y esa es una verdad que no es difícil de comprobar. Existen elementos demasiado concretos respecto al desmantelamiento de la información que existe. Después de un año, el sistema de información, inclusive de la pandemia, no es confiable. No tenemos un censo de población. La encuesta de empleo, que es esencial para un gobierno como el de Guillermo Lazo, ha sufrido tres modificaciones metodológicas en el último año. Por lo tanto, para cualquier dirección a la que se le quiera llevar al país, necesita un panel de control. Por lo tanto, necesita información de control. Bien, gracias, Bayron. Pedro José Freyle, toda la inversión pública siempre va a ser bienvenida, pero el Estado está quebrado. ¿Cómo podemos lograr lo que plantea Bayron Villasís, no solo en la parte estadística, sino de crear esa red de protección estatal, que es fundamental, según él, para salir de esta crisis social? Bayron acaba de traer un elemento que, de hecho, nunca mencioné yo en las últimas semanas y es absolutamente cierto. Eso es información efectivamente utilizable. Pero la respuesta es plata propia, porque incluso ese sistema estadístico requiere de dinero para poder funcionar. Necesitamos que el Estado ecuatoriano tenga a la mano recursos económicos que le permitan reaccionar frente a estas necesidades mínimas de manera urgente. Y esas no dependen exclusivamente de reformular las condiciones tributarias en las cuales se puede atraer el emprendimiento, sino en utilizar aquellas fuentes de ingreso propias del Estado que hoy no son funcionales, petróleo, minería y energía. De esas tres, la minería parece complicada por asuntos constitucionales y una eventual demanda adicional que podría limitar la capacidad de desarrollo de la minería en el distrito metropolitano de Quito, conocido como la Acción de Pacto, después de lo que sucedió en Cuenca. El tema petrolero, sin embargo, está a la mano, implica un costo, sí, de relacionamiento con la China, por ejemplo, pero permite una inmediata fórmula para abrir inversión extranjera directa al Ecuador que permita usar esos recursos en un periodo que, además, no es corto, al menos un año, empezar a utilizarlo para reinsertarlo en la economía. ¿Hay que dinamizar la actividad petrolera para obtener recursos para dar una atención social? Para evitar quitarle recursos al sector privado para dinamizar la economía y que el Estado asuma su rol específico, que es atendernos a los ecuatorianos en la emergencia. De esos ingresos propios que no implican impuestos, el único que tiene a la mano es el petróleo. No nos gusta, pero es lo único que hay a la mano. ¿Pero qué pasa si el gobierno insiste o, como una alternativa, trata de ajustar el mapa tributario para poder pagar las cuentas hasta final de año? ¿Eso no es políticamente correcto? Es políticamente correcto, pero es económicamente indeseable. Tenemos algo que, o sea, en política tal vez es lo único en donde se gana perdiendo y el gobierno tiene la necesidad efectivamente de llevar ajustes. Por ejemplo, el ISD, que yo pienso que debería cortarse de un solo tajo, el presidente electo ha anticipado que lo va a hacer gradualmente. Yo siento que la oportunidad de hacerlo de golpe, modificando simplemente una docena de contratos actualmente en servicios dentro del sector petrolero, evitaría tener la necesidad de mantener el ISD durante un año más. Bien. Gabriela Sommerfeld, y desde ese punto de vista, ¿cuál debe ser la posición que tome el sector empresarial a partir del 24 de mayo? Porque vemos que se necesita dinero para sostener el Estado, tiene que haber inversión extranjera, pero ¿el aporte privado? Bueno, siempre ha existido el aporte privado. No nos olvidemos que nosotros estamos permanentemente acompañando y proponiendo ideas para buscar un desarrollo productivo sostenible en el tiempo. Esto quiere decir que proponemos mirar más allá de lo que es el país. Necesitamos brillar en la región, necesitamos ser atractivos para traer inversión y justamente poder desarrollar todas las áreas que Pedro acaba de mencionar. No podemos nosotros pretender que lleguen al país si las condiciones del Ecuador son adversas a lo que la región pueda ofrecer a los inversionistas que quieren llegar a la América. Yo entiendo, pero ¿en este momento se va a necesitar dinero para rescatar a gente de desnutrición infantil, quizás aumentar bonos sociales, dar una ayuda monetaria a mucha gente que está en el desempleo? Si no puede necesariamente hacerlo por la vía de impuestos, va a demorar el tema petrolero. ¿Hay la posibilidad de que haya un contingente adicional de las empresas para sostener este Estado? No, durante muchas veces las empresas entregaron unos recursos adicionales en los terremotos, en las diferentes emergencias. El problema es que no han sido bien canalizados porque hay una falta de gestión. Es importante que primero haya gobernabilidad y acuerdos, segundo haya una excelente gestión y confianza entre todos para poder proponer ideas que generen justamente los recursos que usted está buscando. ¿El sector privado perdió la confianza en el Estado, Gabriel, en estos últimos años? Lógicamente. No ha habido confianza porque no ha habido estabilidad de ningún tipo. No ha habido estabilidad jurídica, no ha habido estabilidad fiscal, económica, legal. No ha habido ningún tipo de estabilidad. No hay suelo donde se pueda sostener el Ecuador en este momento y lo que necesitamos es buscar acuerdos y consensos para poder empezar a trabajar sobre los objetivos que estamos buscando. Bien, doctor Carrasco, Ecuador necesita muchos más recursos para la salud de los que ya tiene. Más o menos se hablan de 3.500 millones que destinó en el último presupuesto el gobierno para atender básicamente el problema de la pandemia, tomando en cuenta que el presupuesto general del Estado se redujo en un 10%. ¿Eso es suficiente o se necesita más para esta etapa tan dura que estamos viviendo? Sí, realmente la respuesta es supremamente compleja. De hecho, debemos priorizar esto de acá. Debemos priorizar porque es otra realidad completamente diferente y debemos trabajar en estas realidades que estamos viviendo a partir del 2020 para adelante. Y debemos buscar consensos y acuerdos y arrimar todos del hombro en este tema. ¿Cuál es la prioridad número uno? La salud. Y el mayor presupuesto para la salud tiene que darse absolutamente claro. Más que los bonos, doctor Carrasco, más que la ayuda monetaria, más que todo eso. Más que cualquier cosa porque solamente vamos de número rápidamente. Somos el segundo país en Latinoamérica en mortalidad. Segundo país. Somos el décimo país en mortalidad en el mundo entero. Estamos con un exceso de muertes de alrededor del 98%, por ejemplo, en Guayaquil y del 57% de exceso de muertes en Quito. ¿Qué significa todos estos temas? ¿Por qué esta realidad de la salud pública? Porque no hemos tenido los recursos. Y ha habido un problema fundamental para este esquilme de los recursos que ha sido la corrupción. Ese es el problema, porque 3.500 millones a lo mejor sí rinde, sí alcanza, doctor. Sí, podría, realmente sí. Pero si no hubiera el problema que estamos viviendo como país, la enfermedad grave de este país, que es la corrupción. Entonces, Gabriela Sommerfeld, tenemos un problema que atacar en esta primera etapa del gobierno, que sería un sector público que funcione. Un sector público que funcione. Hace un momento no alcancé a mencionar, pero en vez de ampliar o entregar más contribuciones especiales, ¿por qué no hacemos una buena gestión de recaudación? Porque a la base que existe, no hacemos la verdadera gestión que corresponde, eliminando todas estas distorsiones que acaba de bien mencionar el doctor. Bien, nos vamos a un primer corte comercial y seguimos en Políticamente Correcto. Recuerde que estamos en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito y hay un reprise a las 20 horas. Regresamos enseguida con más de este análisis, la crisis social que enfrentará Guillermo Lazo. No se desconecte. Esta semana el presidente Guillermo Lazo dio a conocer los nombres de ocho de sus colaboradores en el Frente Social. Jimena Garzón estará al frente del Ministerio de Salud, Mae Montaño, en Inclusión Económica y Social. María Brown será la ministra de Educación y Bernarda Ordóñez estará al frente de la Secretaría de Derechos Humanos. Junto a ellas, María Elena Machuca será la ministra de Cultura, Darío Herrera de Vivienda, Alejandro Rivadeneira estará al frente de la Senacit y Sebastián Palacios de la Secretaría del Deporte. Lazo reconoció que ellos serán una pieza neurológica dentro de su gobierno. Veamos. Que ese pabellón representa a 17 y más de millones de ecuatorianos que esperan honestidad, transparencia, eficiencia, dedicación y sobre todo a partir de ahora revivir a la sociedad civil ecuatoriana. Para que esa sociedad civil, junto con el gobierno, podamos transformar este Ecuador en beneficio de los más pobres, de los más necesitados. Bien, Pedro José Frey, le vemos nombres y trayectorias muy valiosas. La gente ha reaccionado con optimismo frente a este gabinete parcial ministerial. Pero que a lo mejor la crisis propia del Estado les pasa a factura. ¿Cómo evitar que estos ministros fracasen? Primero, convocando a la ciudadanía, y es una cosa que es un ejercicio que debe hacerse desde la academia y desde la opinión pública. Es tener nuestra vara baja considerando la situación excepcional en la cual está nuestra economía. Y la forma en la que este gobierno llega a plantearnos una ruptura del sistema. El inicio de un país que quiere caminar hacia una democracia liberal en unos términos más eficientes. La presencia de Alejandro Rivadeneira, además de Montaño, personas con experiencia vastísima en el servicio público, creo que es sumamente importante. Creo que el hecho de tener personas como María Brown, que viene de hecho del ONGismo, como le digo yo, del sistema de Naciones Unidas, y con experiencia también, es muy saludable. Creo que los ministros, al final de cuentas, son fusibles. Pero si vamos a tener unos fusibles de este calibre, como lo está planteando en el Frente Social, tal vez hay una posibilidad de que duren más de lo que se esperaría. Pero si tenemos ministerios complicados, con unas estructuras farragosas, llenos de problemas internos, con una herencia política muy complicada de 14 años, ¿eso puede o no puede pasar factura? Puede pasar factura y creo que el tema del MIES, puntualmente, es estratégico que esté más de montaño ahí, porque necesitas de alguien que tenga olfato político, la capacidad de quitar dentro de los mandos medios la burocracia que realmente sea infiltración del sistema y colocar ahí personas que se constituyan en una construcción social válida para todos los ecuatorianos y no para un proceso político puntual. Necesitas tener el cuero duro como político para estar en esa posición, por eso creo que MAE es un perfil muy apropiado para hacer ese trabajo. ¿Y cómo ayudarla, Gabriela Sommerfeld, a MAE Montaño? Ustedes tienen un plan como Cámara de Comercio de Quito de erradicar la desnutrición infantil. A esa me refería yo en el bloque anterior como una de las maneras de darle un apoyo al Estado que quizás implique unos recursos, pero no tan altos, pero que sí puedan llegar a las personas más necesitadas sin hablar de impuestos, dejando por un lado el tema de la confianza, la gobernanza y todo lo demás. Por supuesto, desde la Cámara de Comercio de Quito hemos propuesto con un grupo de empresarios importantes y en general el programa para erradicar la desnutrición en el país, entendiendo que uno de cada cuatro niños menores de cinco años en el Ecuador se va a la cama sin una adecuada nutrición y eso trae un montón de problemas. Ese es uno de los programas que tenemos, pero también tenemos programas para apoyar a lo que es la educación de la mujer. Y tenemos diferentes programas en diferentes sectores, entendiendo que el empresario del día de hoy no puede ver solamente su metro cuadrado, sino que tenemos que ver que cualquier acción nos ayude con un desarrollo sostenible. Si yo le dijera a usted una ayuda paralela, adicional, un aporte cívico de la empresa privada, este momento por fuera de impuestos y todo lo demás al Estado para solucionar el problema de erradicación del hambre en el país, ¿usted cree que se podría lograr? ¿Se podría erradicar el hambre y quitarle al Estado esa preocupación, por ejemplo? Apoyarle al Estado, quitarle esa preocupación es un problema bastante grande. Sí apoyarle al Estado y trabajar sobre ese proyecto, pero miremos también desde dónde está, cuál es la causa del problema. La causa del problema es la falta del empleo, que las familias no pueden llevar el sustento a los hogares. Entonces, el mayor programa y apoyo que podemos entregar al Estado es la creación de más plazas de empleo para que estos hogares tengan una mejor situación económica. Pero no lo crearon, Gabriela. En estos cuatro años que el gobierno de Moreno se abrió, fue mucho más amigable que el gobierno de Correa al sistema empresarial, vimos que a lo mejor el sector privado no dio todo ese apoyo en creación de empleo que esperábamos. No nos olvidemos de toda la inestabilidad que venimos viviendo, no ahora solamente por el COVID. Acordémonos de todos los estadios sociales que hubieron en el 2020, todos los cambios políticos que han habido, las inestabilidades. Y finalmente, tenemos que dar certezas y seguridades, tenemos que llegar a acuerdos y consensos. Todos estos temas que estoy mencionando, aunque pueden sonar palabras trilladas, son temas profundos que no se los ha podido tratar adecuadamente. Yo quiero meter Buda ahí, si me permites. Perfecto. Yo voy a insistir en una cosa que he propuesto y que sé que a mucha gente dentro del sindicalismo sobre todo le molesta. Y es el hecho de tener la necesidad de hablar explícitamente de trabajo por horas. Entonces, el sistema laboral ecuatoriano, tal como está, puede mantenerse y es necesario crear un estatuto independiente que nos permita contratar, no solo con flexibilidad en ciertas áreas o en ciertos sectores o para ciertas actividades puntuales, sino a todas las personas de todas las edades y en todas las actividades económicas. ¿Esa es una gran política social, Pedro José? Yo creo que esa es una política social de emergencia, porque ahora la gente necesita tener protección del Estado, que sea en una hora de trabajo al día, que ninguna hora de trabajo a la semana. La pauperización laboral se produce cuando la gente tiene que cobrar en negro, cuando el empresario tiene que contratar por debajo de la mesa, cuando no puede declarar el empleado que tiene dentro de su nómina y la gente tiene que endeudarse en la tienda porque no tiene cómo llevar un sustento legal a su casa. Es importante eso. Bien, vamos a seguir hablando de eso, pero voy con Santiago Carrasco para preguntarle en este momento por una inquietud que le planteó Pedro José Freire hace un momento. Él dice, la estructura del MIES es complicada y Maia Montaño tiene que dar guerra casa adentro. ¿Lo mismo tiene que pasar con la nueva ministra de Salud en el Ministerio de Salud? ¿Hay un problema estructural en esa cartera? Sí, es un problema gravísimo. Y de hecho yo de pronto no estoy muy de acuerdo con lo que él dijo respecto a cuál es el perfil. ¿Perfil bajo? No. Para este tema de salud tiene que venir gente realmente con la mayor experticia posible. Que tenga un perfil realmente que pueda resolver estos problemas súper graves y serios que el país vive. Pero son dos problemas, pues los de afuera y los internos. Porque yo no entiendo, un plan de vacunación que no funcione no creo que solo sea por cuestión de falta de sentido común. Algo está pasando ahí. De hecho que sí, ya podemos hablar de todo el resto de cosas. Pero yo digo el tema de quién tiene que estar ahí. Y tiene que estar alguien que realmente sepa. Tiene que estar alguien que tenga una experiencia absolutamente clara. La doctora Garzón tiene una experiencia absolutamente clara para el manejo de situaciones sanitarias como la que está presentando el país. En este momento, los médicos de terapia intensiva tienen que tomar decisiones tan dolorosas y graves como decir quién vive y quién muere. Y llegar a eso, de decir quién vive y quién muere, tiene que tener una historia realmente de todo lo que hemos vivido durante esta pandemia, desde el inicio hasta este momento. Y todo eso tiene que ver mucho con las personas que han estado ahí. ¿Cuál ha sido su perfil? ¿Han podido responder frente a ese reto histórico? O sea, ¿te cree que con un buen perfil sí puede salir adelante? Pero seguro, porque además hemos estado diciendo la mesa de expertos, de gente que tenga experticias y que puedan estar ahí manejando. A usted le preocupa un poco esa área a este momento. Totalmente. Bien, Bayron Villasís, de todo lo que hemos analizado, ¿cómo siente usted al presidente Guillermo Lazo más consciente de que la estructura estatal tiene que preservarse en estos años tan críticos? Yo creo que ha dado señales positivas, pero creo que hay que recordar también precisamente un poco en el contexto de lo que estamos conversando. Los perfiles que él está reclutando deben tener dos tipos de experticia, porque administrar el sector público es extremadamente complejo. Así como el sector privado tiene sus artes y sus dificultades, el sector público es completamente distinto. Se necesitan dos tipos de experticia. Una técnica, que se refiere al conocimiento de cómo administrar elementos técnicos, pero la otra es la capacidad gerencial. Cómo lidiar con estructuras que tienen superposiciones legales muy complejas, dificultades y brechas territoriales y un aparato burocrático que también, hay que decirlo, ha sufrido impactos de la pandemia. Rebajaron su sueldo, ha sido despedido y hay inclusive vacíos de gestión. ¿Qué hay que hacer con ese equipo burocrático, con todo ese músculo que tiene el sector público, estos ministerios del área social, para que remen en una sola dirección y no sean una cortapisa inicial de lo que yo le preguntaba a Pedro José Freire, el fracaso anticipado de estos buenos ministros o malos ministros? ¿Qué hay que hacer con eso? Yo coincido completamente con Bayron, de hecho, una propuesta que yo hice es tener un gobierno, de hecho, constituido por burócratas, en el buen sentido de la palabra. El país, mal o bien, durante el periodo este de la, entre comillas, Revolución Ciudadana, ha invertido 14 años de formación en un montón de gente con perfil técnico, apropiado para formar decisiones válidas. El problema es que se ha empoderado a políticos en lugar de a técnicos. Y, de hecho, creo que sería ocioso cometer el mismo error, teniendo buenos perfiles, con capacidad gerencial de no escoger a las personas apropiadas para respaldar las decisiones técnicas. Bien, vamos a un siguiente corte comercial y volvemos a políticamente correcto. El principal reto para el gobierno de Lazo es un plan de vacunación exitoso. Si no logra controlar la pandemia, no podrá hablar de una reactivación económica. Regresamos enseguida con más del análisis. El objetivo del presidente Guillermo Lazo es vacunar a 9 millones de personas en 100 días. Se trata de una difícil meta si la comparamos con lo poco que ha avanzado el gobierno de Lenín Moreno. Entre el 22 de enero y el 26 de abril se han aplicado 765,489 fórmulas, de las cuales solo 210,224 personas han recibido las dos dosis necesarias. Es decir, que más de medio millón de personas aún esperan la segunda inyección. Aún no sabemos cómo Moreno inmunizará hasta el 24 de mayo a 1,790,000 personas, pues su ofrecimiento era atender a dos millones de ecuatorianos y su plan de vacunación es caótico. En estos días, el país debería inocular a 66,000 personas por día y administrarles al menos la primera dosis. Hasta el momento, solo han llegado 1,944,270 dosis del antígeno proveniente de varios laboratorios. Es decir, son vacunas que alcanzan a 972,000 personas. Por lo tanto, el presidente electo tendrá que administrar las 18 millones de dosis que Moreno supuestamente ha contratado. Su apuesta es activar 2,100 centros de salud en todo el país para que puedan aplicar 85 vacunas diarias entre finales de mayo e inicios de septiembre. La pregunta en este punto es si el Estado tiene la logística y capacidad médica para cumplir con la meta. Es que además la vacunación no debe ser la única tarea urgente para contener la pandemia. Carlos, la OMS recomienda a los países hacer más pruebas de detección de COVID-19 para rastrear la expansión del virus y sus variantes. El estándar nos dice que por cada persona que ha dado positivo se deben hacer entre 10 a 20 pruebas más a personas de su entorno para identificar los nuevos infectados y evitar que los asintomáticos rieguen el virus y que quienes se sienten enfermos reciban una atención oportuna para no colapsar los hospitales ni que haya una alta mortalidad. Ecuador procesa unas 5,000 pruebas por cada 100,000 habitantes cada día. La cifra es 12 veces menor a las 60,000 pruebas que procesa Chile, un país con una población similar. Es tan bajo y tardío el número de pruebas que realizamos que estas arrojan un 36% de casos positivos, cuando lo óptimo sería mantenernos en el 5%. Por eso, la pandemia no está controlada. Carlos, el reto en materia de salud es gigante. ¿Cómo hacerle frente? Bien, Santiago Carrasco, la situación es complicada en el manejo de la salud. ¿Usted cree que el presidente Lazo va a poder inmunizar a 9 millones de personas en 100 días? Sí, si toma las decisiones absolutamente correctas, sí, y sí se puede. Solamente para dar un ejemplo de lo que se está hablando y de lo que los expertos están diciendo ahora en este momento. ¿Por qué no utilizar toda la infraestructura de lo que fue las elecciones anteriores? Dos elecciones. Y en cada uno de esos recintos, etc., ya la gente sabe a dónde tiene que ir. El padrón electoral, es decir, en lugar de votar te vas a vacunar. Exactamente. Es una lógica. Y probablemente en un mes podríamos estar vacunando a toda la población que el Ecuador necesita. ¿Y por qué no se hizo eso, doctor? Porque no tienen ideas. Porque son inútiles, simplemente. Así de simple. Gente inútil. Gente que no tiene experticias, gente que no tiene y no busca el bien común. Eso hay que decirlo clarísimo. Pero el sentido común es el menos común de los sentidos. Pero el menos común. Y solamente déjenme decirles que aquí falta un dato que es importantísimo. El tema de las variantes de los virus ahora. Y tenemos varias ya en el Ecuador. Y el problema es que no tenemos la capacidad para investigar la genómica viral. Porque no se ha dado todo el impulso a la academia, a las universidades, etc., a los investigadores. Tenemos una serie de trabas burocráticas impresionantes para poder hacer una investigación aquí. Doctor, ¿usted cree que el sector privado podría ayudarles en este aspecto? Sí, totalmente. Siempre y cuando sea con equidad, con transparencia, con equilibrio absoluto. Claro que sí. Lo puede hacer. Bien. Gabriela Sommerfeld, ¿de qué manera puede el sector privado entrar a apoyar a Guillermo Lazo en esta meta de los 100 días y la vacunación a las 9 millones de personas? El sector privado siempre ha estado presto para apoyar. Y hemos estado desde el inicio de la pandemia apoyando a través de diferentes comités a las urgencias de la gente más vulnerable. El día de hoy estamos prestos y con mayor esperanza y listos para apoyar en lo que se necesite apoyar, principalmente en el tema logístico, aporte de recursos, para que nos hagamos cargo. Y esa ha sido nuestra propuesta desde el día uno. Nosotros nos hacemos cargo de toda nuestra fuerza laboral y sus familias, pero nos tienen que permitir apoyarles. ¿En qué sentido? O sea, ¿qué es lo que debería permitirles del Estado al sector privado para que ustedes puedan vacunar a la fuerza laboral? Muchas empresas y muchos gremios ya hemos mencionado que estamos dispuestos a recaudar fondos para a través del gobierno acceder a las vacunas, traer y a nuestros círculos donde nosotros llegamos a poder apoyar en la vacunación. Entonces, es importantísimo que se deje ayudar de la forma como podemos y sabemos ayudar para lograr cumplir este gran objetivo que tiene que ser la primera gran cruzada nacional. Doctor Carrasco, ¿pero usted cree que es posible que el gobierno o el Estado ecuatoriano adquiera todas las vacunas, los 20 millones? Es decir, ¿hasta qué punto tenemos una sola en el cuello que depende de lo que los laboratorios y el mundo en general nos hurta? O sea, ¿de qué nos sirve tener todo el apoyo del sector privado si no tenemos vacunas? Sí, pero este es un tema de negociación y permítame decirles que, y a todos decirles que ha sido absolutamente grato encontrarnos, por ejemplo, con Gabriela y con Carlos en lo que ellos trabajan y hacen y decirles de parte nuestra de los gremios médicos y todo, que tenemos que arrimar el hombro y estar juntos en esta nueva realidad de vida que estamos viviendo. Sí se puede hacer, de hecho, y los laboratorios y las farmacéuticas que están elaborando las vacunas lo pueden hacer. Aquí en el Ecuador mismo hay gente, investigadores que están tratando de hacer vacunas ecuatorianas. ¿Por qué no les permitimos? ¿Por qué no les damos las oportunidades? Esto puede ser parte, por ejemplo, de una estrategia del sector privado, pero claro que sí, hagámoslo, juguemos este tema histórico ahora. Yo creo que es hora de que nos juntemos los ecuatorianos para sacar adelante al país. Perfecto. Pedro, José, ¿se puede pensar que los anuncios que ha hecho el presidente Lazo en materia de vacunación, no solo por la ministra, sino por poner a gente que conoce de redes farmacéuticas, es que se está imprimiendo un rol gerencial y eso es positivo? Es absolutamente positivo porque la buena logística depende del conocimiento de la administración, de las líneas logísticas. El hecho de que uno de los altos ejecutivos de DIFARE pudiera participar en el proceso, de hecho una foto de él en conjunto con oficiales de las Fuerzas Armadas que estaba publicado en redes, a mí me da mucha esperanza, porque de hecho en las últimas horas yo estaba ya clamando porque las Fuerzas Armadas participen en la administración de la logística. Son, Bayro me corregirá, él es el que sabe de los números, yo se lo soy abogado, pero son 4.285 vacunas al día en cada uno de los cantones, los 221 cantones del país. Es algo logísticamente posible con orden. Ahora, el problema realmente no está solamente en que hagamos esta atención en este proceso inmediato de inmunización, Carlos, sino que sabemos, al menos de la lectura somera que he podido hacer y en los foros profesionales fuera del país también se habla de esto. Hay un tema sobre la propiedad industrial realmente que hace referencia a una vacunación que no va a ser este año, sino el siguiente también y probablemente el subsiguiente de estos 5 o 6 años. Entonces vuelve al tema de la propuesta loca que hacíamos nosotros, ¿por qué no recibimos fábricas, líneas de producción en sitios en donde además hay capacidad logística? Paralelamente, o sea, de aquí a largo plazo, no para los 100 días. No, para los 100 días no, pero para los 100 días no, es un tema de logística y de disponibilidad. Yo creo que los 100 días de los que ha hablado el presidente electo, tiene él que explicitar cómo es la fase previa. Eso que se ve que está preparándose en la transición, fuerzas armadas, la logística de una empresa de distribución, esa preparación previa, cómo se conjuga con los recursos económicos para hacer presente el insumo físico. Entonces los 100 días, los 4,285 por cantón, estoy seguro de que funciona. Bayron Villasís, ¿cómo lograr que Lazo cumpla la meta de vacunar a 9 millones de personas desde una visión estadística y de rastreo satelital del país? Hay cómo hacerlo, y estoy totalmente de acuerdo con Santiago, con Pedro José. Logísticamente se puede organizar la estructura del país, tanto pública como privadamente, para que puedan existir mecanismos de distribución y vacunación a nivel nacional. Se necesita gente que tenga capacidad gerencial, porque esto es un tema muy intenso en temas administrativos para poder controlar todas las estructuras logísticas que implica este proceso. Sin embargo, este apenas es el primer paso. Para salir de la pandemia no hace falta solamente vacunar. Vienen una cantidad de consecuencias sociales y económicas que tenemos que volver a construir, incluyendo la reconstrucción de tejidos empresariales microeconómicos que están destruidos. Y además todo el tema de impactos sociales, por ejemplo, en los temas de salud mental. Si es que queremos un aparato productivo, queremos empleos dignos y queremos que la economía funcione, necesitamos pensar en cómo queda la gente que sobrevivió. Pero Bayron, ¿cómo solucionamos económicamente este pedido que tú haces? Pues Santiago Carrasco nos ha dicho que siempre van a ser escasos los recursos que necesita la salud. Pero vemos, como dice Pedro José, que no se puede tener en este momento una política expansiva de tributos porque las empresas están muriendo. No hay otro mecanismo en el que todos tenemos que poner el hombro. Es la única forma en la que se sale con una estrategia coordinada. Se entiende perfectamente que se están reorganizando las finanzas públicas. Se entiende perfectamente que hay que reforzar los mecanismos de recaudación. Pero si no aplicas una estrategia concreta en la que todos tenemos que poner un poco de colaboración para que esto salga adelante, no hay otro mecanismo. Desafortunadamente, y ese es el tipo de disyuntivas que va a tener que enfrentar Guillermo Lazo. Tiene que gastar y gastar bien. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial y seguimos pendiente de este tema. ¿Cómo administrar mejor los recursos o recaudar más? Recuerde que Políticamente Correcto está en vivo en www.ecuavisa.com donde puede ver todos nuestros programas y además visitar nuestro micrositio. Regresamos enseguida con más. Seguimos en Políticamente Correcto. Gabriela Sommerfeld, solo el fin de semana anterior, el de este primer fin de semana de encierro al sector productivo le costó 200 millones de dólares en pérdidas. Eso es un número que a mí me ha dejado muy preocupado tomando en cuenta de que hay muchos sectores y quizás Santiago Carrasco no me dejará mentir, que piden a gritos unos mayores niveles de confinamiento para contener la pandemia. ¿Eso es posible? Bueno, yo creo que en realidad hay que escuchar a las dos posiciones sentadas en una mesa y buscar el punto correcto. Yo no estoy de acuerdo con que aquí tenemos que proteger la vida y la salud o la economía. No existen esas dos posiciones. Somos parte de un sistema, somos parte de un todo. Pero los hospitales están colapsados, Gabriela. A ver, pero están colapsados por falta de control, por falta de organización. Hay mucha gente que no cree que existe la pandemia. Ellos tienen que ser sancionados y no el sector formal que ha invertido para tener la tecnología, para tener todos los sistemas de bioseguridad y brindar servicios seguros. Toda esta economía formal sea afectada porque hay un grupo que no entiende que vivimos en pandemia y no le sucede nada más que la buena fiesta y servicios, si es que hay, de salud, que más o menos le pueden cubrir sus necesidades. ¿Una política de confinamiento cíclicos afecta el empleo? Por supuesto que sí. Se estima que hay 1.200 millones de dólares de afectación en el sector productivo a causa de estos sábados y domingos, porque no nos contagiamos de sábado y domingo y solo estamos permitidos contagiarnos de lunes a viernes. Eso no es sostenible en el tiempo y tampoco le sirve al país porque de lunes a viernes hay muchos más tumultos, el sistema de transporte colapsado. Pero hay menos fiestas y ahí es donde se producen los contagios. No hay menos fiestas, la gente igual se reúne de lunes a viernes. El ser humano tiene diferentes actividades en su día a día. No es lo adecuado, no es lo coherente, no es lo sanamente adecuado, porque estamos matando la gadina de los huevos de oro. ¿Cuál es la gadina de los huevos de oro? Aquel sector que genera el empleo, que nos da un mejor bienestar. No hay salud sin aportes económicos, como bien estamos hablando en este programa. Y no hay aporte económico si no hay un sistema productivo que genere estos aportes. Estamos matando al sector que está generando los recursos. O sea, ¿usted cree que una vez que llegue el presidente Lazo al gobierno, este tema de confinamiento se tiene que revisar? Se tiene que revisar, porque no ha dado resultado aquí y tampoco ha dado resultado en otros países que lo han aplicado. Santiago Carrasco, ¿y no es mejor, como nos dijo en el bloque anterior Claudia Roura, que se acelere todo el tema de detección de casos a través de exámenes, de pruebas PCR, de multiplicar eso, quizás como una medida preventiva que evite cerrar locales comerciales, confinamientos, y más bien identificar mejor los focos infecciosos? Totalmente de acuerdo. Esa es la lógica con la que se tiene que trabajar. Primero tenemos que hacer todos estos estudios. Lo que dijo Gabriela, control. ¿Qué significa control? Activar toda la parte a nivel comunitario, los líderes comunitarios, los vigilantes epidemiológicos comunitarios. Darles todas las herramientas para que puedan hacer todas las pruebas PCR de diagnóstico, para que puedan tener pruebas para hacer genómica viral, para que puedan saber cómo está la cero comercial. Pero eso cuesta, ¿no? Sí, cuesta. Hemos hecho, por ejemplo, 64 millones 900 mil dólares, cuestaría en este momento hacer un tema así como esto y tener rastreadores y todo el tema. ¿Por cuánto tiempo nos duraría ese dinero y esa política? Para bajar este tema a cifras que puedan ser manejables, porque ya no podemos, los hospitales están colapsados, ya no podemos más. Hay 100, 120 gentes para cada uno de los sitios en los hospitales. O sea, con 64 millones se puede aplicar una buena política preventiva de COVID. De lo que estamos diciendo, con todas las pruebas, con todo lo que queremos. Exactamente. Y aquí está escrito por expertos epidemiológicos y salubristas en el tema. ¿Y quién puede dar ese dinero? ¿Cómo pueden conseguirse esos 64 millones? Bueno, aquí ya le dejamos a ellos que saben de estas cosas, de economía, de lo que queremos. Por eso le decíamos a la Gabriela, tenemos que estar juntos, tenemos que trabajar en esta realidad, en esta nueva realidad de vida juntos. No podemos pelear, no podemos dividirnos como ecuatorianos. Y creo que ojalá Guillermo Lazo llegue con esa idea, de juntarnos, no de dividirnos. Eso dijo, por lo menos. 64 millones nada más, Santiago. 64 millones. Obras por impuestos, ¿te acuerdas que hablamos de eso aquí también? Este es un caso específico de obras por impuestos. O sea, pongan por adelantado y tienen un descuento al doble de lo que pagan en el siguiente ejercicio económico por los impuestos que pagarían. Este es un beneficio tributario que se puede crear mañana. Ha sido muy interesante encontrarme con el doctor Carrasco y mirar que su perspectiva y la del sector productivo no son diametralmente diferentes, sino que hemos consensuado, entendemos que somos parte del mismo sistema y que tenemos que buscar una salida en conjunto, porque no solamente hay que cuidar la salud física, sino también la mental, como acaban de decir, y también la salud económica. Tiene que haber un equilibrio para poder salir triunfantes de la mano como un gran país y grandes ecuatorianos adelante. Bayron Villasís, ahí está un poco este arrimar el hombro que usted planteaba en el bloque anterior. ¿Eso es suficiente? Es suficiente, pero se necesita además un tema de administración gerencial, porque en realidad es muy complejo tratar de coordinar todos los objetivos macroeconómicos y también sociales que va a tener que hacer el nuevo presidente. Por lo tanto, es suficiente desde un aspecto también epidemiológico y económico, pero eso debe encajar en una estrategia nacional social que todavía no ha sido muy aclarada por parte del gobierno. Tiene tiempo para hacerlo, pero tiene que encajar dentro de una estrategia. Bayron, ¿y cómo entra ahí una política adecuada de erradicación, de desnutrición, de solucionar un problema tan elemental como es la alimentación en estos momentos difíciles, mientras van engranando todos estos buenos deseos y buenas políticas entre los sectores público y privado? Sí, bueno, ventajosamente ahí hay bastante literatura y experiencias de otros países. Hay cinco estrategias para reducir la desnutrición infantil. Primero, el acceso a atención sanitaria, controles para revisar rutinariamente el peso y talla de los niños. Segundo, campañas de educación para padres y madres respecto a temas de dieta, sobre todo cuando la restricción presupuestaria es en época de crisis. Tercero, distribución de alimentos terapéuticos para casos de desnutrición aguda grave. Cuarto, el fomento de lactancia materna, porque un niño que no recibe los beneficios de la lactancia materna tiene un riesgo de 14% más grande de morir. Y por último, el acceso a agua y saneamiento. Si tú te das cuenta, todos estos elementos implican un gasto inteligente, muy conservador, pero sobre todo inteligente para reforzar los mecanismos de protección social. Esa estrategia de protección social es la que todavía está pendiente. Bayron, ¿crees que sea necesario una nueva política tributaria o quizás un aumento de impuestos para avanzar en este tipo de desafíos? Los impuestos no son buenos ni malos per se. Los impuestos dependen cómo se los aplique, en qué mecanismo y bajo qué estructura política, bajo qué estrategia. No se puede culpar a un impuesto de ser diabólico ni santificado. Lo mismo con los subsidios. Tiene que existir un plan. Por supuesto que hay que reformar el tema impositivo. Por ejemplo, para poder mejorar la recaudación. Por ejemplo, para que exista mejor estructura progresiva respecto al pago de impuestos. Pero hay preocupación en el sector privado, Bayron. Pero hay preocupación en el sector privado. Sí, por supuesto. Sí, pero también tenemos que entender que cada uno tiene que poner un poco de lo que puede colaborar. Tampoco significa asfixiarle. Tampoco significa generar inestabilidad. Tampoco significa ser inclusive atentatorio contra los procesos de desarrollo. Pero si no ponemos el hombro, ahorita no hay mecanismo de salir de esta crisis. Estamos en una crisis perfecta porque estamos en temas de salud con crisis, temas económicos con crisis, temas sociales con crisis. Entonces, si es que no arrimamos el hombro, no hay forma de salir. 30 segundos de Abrela para darle paso a Pedro José. De acuerdo con lo que se acaba de mencionar, todos debemos arrimar el hombro. Incluido la reestructuración del Estado, de un Estado obeso, donde se van los recursos que necesitamos justamente para invertir en salud, en nutrición, en una educación adecuada y liberar un poco la presión sobre la crisis social que en este momento hay. Todos arrimar el hombro. También un gasto inteligente en la reestructuración del Estado, con la reestructuración del Estado. Pedro José Freire, ¿cuánto tiempo más puede soportar el país esta postración? Esta postración, ni un día más. Estamos atrasados con respecto a la necesidad de movilizarnos, Carlos. El tema es que este buen ánimo de unirnos en realidad tiene que funcionar alrededor de la responsabilidad que tenemos que asumir. Necesitamos ampliar la base de contribuyentes. Y si no se dice en los espacios en donde se habla de política esto así claramente, aunque más jóvenes y en la dificultad todos tenemos que aportar, suena chévere. Va a ser un político impopular usted. ¿Ah? Político impopular va a ser usted, entonces. Probablemente, pero cuando haya oportunidad voy a ser efectivo, porque todos vamos a contribuir. Agua y saneamiento, por ejemplo, hablamos en general, pero necesitamos entender de dónde viene el dinero para esto. ¿Vamos a hacer cola para que nos, como en el COVAX, o vamos a traer inversión para que suceda? ¿O no vamos a fiscalizar a los municipios que se están feriando la plata en varios municipios con cosas que no deberían hacerlo? No, yo creo que los municipios necesitan más regulación respecto a estas cosas. Y esa regulación tiene que venir acompañada de la posibilidad de que haya inversión privada en lo que ellos por sí mismos no han podido cumplir en sus propios planes de ordenamiento territorial y propuestas electorales. Entonces, esa búsqueda de recursos no necesariamente tiene que ser bien positiva, sino eficiencia y tal vez contribuciones adicionales más cívicas, se puede decir. Yo diría que en caso de agua y saneamiento son inversiones privadas a través de regímenes concesionales en los cuales el sector privado puede invertir, lo que el Estado hoy no puede. Perfecto. Ahora, una última pregunta y les ruego ser muy breves. ¿Qué opinan ustedes del fallo que tomó esta tarde de este miércoles la Corte Constitucional respecto de la despenalización del aborto en casos de violación? ¿Es una conquista social, sí o no? Un 7 a 2, primero es una goleada en cualquier partido de fútbol. Segundo, es una aspiración muy grande de un país que aspira a caminar no dentro del rango de la tolerancia, sino del respeto a las personas. Es una señal inequívocamente de que el país está progresando. Todavía hay una agenda muy larga de temas detrás de este que comienzan con la bioética y que terminan en asuntos como la proliferación de armas, pero que hay que comienzar en algún lado. Por ahí nos estaban golpeando en el sentido de que los médicos habíamos estado promoviendo el Código Orgánico de Salud precisamente con este tema. Y la verdad es que los médicos estamos para defender la vida. Este problema es un problema supremamente sensible de mucha discusión social y que ha terminado en esta resolución que la debemos respetar. Bayron Villasís. A ver, el cuerpo de las mujeres les pertenece a las mujeres. Yo creo que desde la política pública lo que hay que generar son espacios de protección para lo que la ciudadanía decide, tanto hombres como mujeres, respecto a hacer como su cuerpo decida. Por lo tanto, esas decisiones son inalienables y más bien desde la política pública lo que se tiene que propender es a generar mecanismos para proteger las decisiones individuales libres de las personas, sobre todo las mujeres. Bien. Gabriela Sommer, ¿cómo es decir usted entonces este bloque con su reflexión? Es bastante difícil opinar sobre un tema tan sensible y con tanto controversia alrededor. Sin embargo, vivimos en un estado democrático de derecho y si eso es el fallo, pues hay que respetarlo. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos con las conclusiones. Estamos en Políticamente Correcto. Entramos en etapa de conclusiones. Santiago Carrasco, ¿cuál es la acción políticamente correcta que debe tomar el nuevo gobierno para enfrentar la crisis social? Pensamos que es fundamental que el nuevo gobierno busque a las mejores personas, se rodee de la gente con mayor experticia en salud, arme esta mesa de expertos y que busquen todos el bien común y que todos, arrimando el hombro, salgamos adelante como país. Gabriela Sommerfeld. Crear confianza, gobernabilidad, llegar a establecer acuerdos y proteger de la destrucción de la capacidad productiva del país justamente para mejorar todos los índices que el día de hoy hemos revisado. Bayron Villasís, ¿qué es lo Políticamente Correcto? Todos vamos a arrimar el hombro porque lo que le interesa a todos es el bien del país. Sin embargo, más temprano que tarde el gobierno se dará cuenta que para administrar bien el país necesita un aparato público, funcional, sólido y organizado. Y dentro de ese esquema lo urgente es fortalecer el sistema estadístico. Si no tiene información de calidad se va a quedar como el gobierno actual, sin panel de control en la mitad de la tormenta perfecta. Pedro José Freile. Construir gobernabilidad con transparencia, demostrándole a la gente que no solamente es la buena voluntad durante campaña, sino la capacidad de cumplir con alto nivel gerencial y una logística que de hecho debe contar con las Fuerzas Armadas en el proceso de ponernos a todos de pie nuevamente. Expectativas bajas, pero resultados certeros. Y bien, para que el presidente Guillermo Lazo tenga éxito en su gobierno y rescate al país de su crisis social, necesita una gran capacidad de liderazgo para que el sector público y el sector privado converjan en esta suerte de emergencia nacional. Sin prejuicios ni miedos, los sectores productivos tienen que renovar su aporte cívico, en todo sentido, por los más necesitados. Lazo, por su parte, debe demostrar que a partir del 24 de mayo el Estado puede ser administrado de manera eficiente y honesta, para que el sentido de lo público recupere respeto y confianza. De nada le servirá al nuevo presidente de la República tener ministros de lujo si no replantea y corrige las estructuras de la burocracia gubernamental, porque éstas pueden marcar el ritmo de su fracaso. Salir de la pobreza y lograr un país más equitativo es una tarea urgente de todos. Hay que evitar que el país se nos vaya de las manos. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este programa de Políticamente Correcto. Tenemos una nueva cita el próximo domingo con más análisis de la coyuntura nacional. Usted siga con la señal de Coavisa. Enseguida viene Pedro Jiménez con su programa esta semana. ¡Gracias! ¡Gracias!